...de los policías que resultaron heridos durante enfrentamientos con un grupo antiminero en la provincia de Bolívar. Vamos a ver. Esto fue parte de los enfrentamientos que se registraron entre un grupo antiminería y la policía en la parroquia Telimbela del Cantón Chimbo en la provincia de Bolívar, donde resultaron varios uniformados heridos. Fueron atendidos en primera instancia en un hospital de la provincia y trasladados vía aérea hasta esta casa de salud. Los mismos que han sido evaluados están en observación y siguen una evolución constante médica en procura del bienestar tanto de su salud como de su integridad. Tres de ellos ya han sido dados de alta, todavía aún no sigue en observación. El oficial, quien aún permanece en observación por las conducciones, se trata del comandante de la subzona Bolívar, Coronel Marco Ponce. Es de observación, está hospitalizado porque ingresó con un traumatismo cráneo encefálico leve y también traumatismo facial, con un compromiso ocular derecho. El oficial continuará en observación por varios días. Estamos esperando la evaluación de las diferentes especialidades que involucran neurocirugía, maxilofacial e inclusive cirugía plástica. Son los procedimientos normales que tiene la institución tanto de la parte médica como de la parte judicial. Los estudios generados la tarde de ayer formaron parte de las medidas de rechazo en contra de la explotación de minerales en la zona. Vanessa Filella, TC Televisión.